La pastora Marcela Con otros sucesos Mas apenas comenzó a descubrirse el día Por los balcones del oriente Cuando los cinco de los seis cabreros Se levantaron y fueron a despertar a Don Quijote Y a decille si estaba todavía Con propósito de ir a ver Al famoso entierro de Grisóstomo Y que ellos le harían compañía Don Quijote, que otra cosa no deseaba Se levantó y mandó a Sancho Que ensillase y enalbardarse al momento Lo cual él hizo con mucha diligencia Y con la misma se pusieron luego todos en camino Y no hubieron andado un cuarto de legua Cuando al cruzar de una senda Vieron venir hacia ellos hasta seis pastores Vestidos con pellizas negras y coronados Los cabezas con guirnaldas de ciprés Y de amarga adelfa Traían cada uno un grueso bastón de acebo en la mano Venían con ellos a sí mismo Dos gentiles hombres de a caballo Muy bien aderezados de camino Con otros tres mozos de a pie Que los acompañaban En llegándose a juntar Se saludaron cortesmente Y preguntándose los unos a los otros Dónde iban Supieron que todos se encaminaban Al lugar del entierro Y así comenzaron a caminar todos juntos Uno de los de a caballo Hablando con su compañero Le dijo Paréceme señor Vivaldo Que habemos de dar por bien empleada La tardanza que hiciéremos En ver este famoso entierro Que no podrá dejar de ser famoso Según estos pastores Nos han contado extrañezas Ansi del muerto pastor Como de la pastora homicida Así me lo parece a mí Respondió Vivaldo Y no digo yo hacer tardanza de un día Pero de cuatro le hiciera A trueco de verle Preguntóles don Quijote Qué era lo que habían oído De Marcela y de Grisóstomo El caminante dijo Que aquella madrugada Habían encontrado con aquellos pastores Y que Por haberles visto En aquel tan triste traje Les habían preguntado a la ocasión Por qué iban de aquella manera Que uno de ellos se lo contó Contando la extrañeza y hermosura De una pastora llamada Marcela Y los amores de muchos Que la recuestaban Con la muerte de aquel Grisóstomo A cuyo entierro iban Finalmente él contó Todo lo que Pedro A don Quijote había contado Cesó esta plática Y comenzóse otra Preguntando el que se llamaba Vivaldo A don Quijote Qué era la ocasión Que le movía A andar armado De aquella manera Por tierra tan pacífica A lo cual Respondió don Quijote La profesión de mi ejercicio No consiente ni permite Que yo ande de otra manera El buen paso El regalo y el reposo Allá se inventó Para los blandos cortesanos Más el trabajo La inquietud Y las armas Solo se inventaron E hicieron Para aquellos Que el mundo llama Caballeros andantes De los cuales Yo Aunque indigno Soy el menor de todos Apenas le oyeron esto Cuando todos Le tuvieron por loco Y por averiguarlo más Y ver qué género De locura Era el suyo Le tornó a preguntar Vivaldo Que qué quería decir Caballeros andantes No lo han vuestras Mercedes leído Respondió don Quijote Los anales E historias De Ingalaterra Donde se tratan Las famosas fazañas Del rey Arturo Que continuamente En nuestro romance castellano Llamamos El rey Artús De quien es tradición Antigua y común En todo aquel reino De la gran Bretaña Que este rey No murió Sino que Por arte de encantamiento Se convirtió Un cuervo Y que andando Los tiempos Ha de volver A reinar Y a cobrar Su reino Y cetro A cuya causa No se probará Que desde aquel tiempo A este Haya ningún inglés Muerto cuervo alguno Pues en tiempo De este buen rey Fue instituida Aquella famosa Orden de caballería De los caballeros De la tabla redonda Y pasaron Sin faltar un punto Los amores De que allí Se cuentan De don Lanzarote Del lago Con la reina Ginebra Siendo medianera De ellos Y sabidora Aquella tan honrada Dueña Quintañona De donde nació Aquel tan sabido romance Y tan decantado En nuestra España De Nunca fuera caballero De damas Tan bien servido Como fuera Lanzarote Cuando de Bretaña vino Con aquel progreso Tan dulce Y tan suave De sus amorosos Y fuertes fechos Pues desde entonces De mano en mano Fue aquella orden De caballería Tendiéndose Y dilatándose Por muchas y diversas Partes del mundo Y en ella Fueron famosos Y conocidos Por sus fechos El valiente Amadís de Gaula Con todos sus hijos Y nietos Hasta la quinta generación Y el valeroso Félix Marte De Ircáner Y el nunca Como se debe Alabado Tirante el Blanco Y casi que en nuestros días Vimos y comunicamos Y oímos Al invencible Y valeroso caballero Don Belianís De Grecia Esto pues señores Es ser caballero andante Y la que he dicho Es la orden de caballería En la cual Como otra vez He dicho yo Aunque pecador He hecho profesión Y lo mismo Que profesaron Los caballeros referidos Profeso yo Y así Me voy por estas soledades Y despoblados Buscando las aventuras Con ánimo deliberado De ofrecer mi brazo Y mi persona A la más peligrosa Que la suerte me depare En ayuda De los flacos Y menesterosos Por estas razones Que dijo Acabaron de enterarse Los caminantes Que era Don Quijote Falto de juicio Y del género De locura Que lo señoreaba De lo cual Recibieron La misma admiración Que recibían Todos aquellos Que de nuevo Venían en conocimiento De ella Y Vivaldo Que era persona Muy discreta De alegre condición Por pasar sin pesadumbre El poco camino Que decían Que les faltaba Al llegar A la sierra Del entierro Quiso darle ocasión A que pasase Más adelante Con sus disparates Y así Le dijo Paréceme Señor caballero andante Que vuestra merced Ha profesado Una de las más estrechas Profesiones Que hay en la tierra Y tengo para mí Que aún La de los frailes Cartujos No es tan estrecha Tan estrecha bien podía ser Respondió Nuestro don Quijote Pero tan necesaria En el mundo No estoy en dos dedos De ponerlo en duda Porque Si va a decir verdad No hace menos El soldado Que pone en ejecución Lo que el capitán Le manda Que el mismo capitán Que se lo ordena Quiero decir Que los religiosos Con paz Y sosiego Piden al cielo El bien de la tierra Pero los soldados Y caballeros Ponemos en ejecución Lo que ellos piden Defendiéndola Con el valor De nuestros brazos Y filos De nuestras espadas No debajo de cubierta Sino al cielo abierto Puestos por blanco De los insufribles Rayos de sol en verano Y de los erizados Hielos del invierno Así Que somos ministros De Dios en la tierra Y brazos Por quien se ejecuta En ella su justicia Y como las cosas De la guerra Y a las heridas Tocantes y concernientes No se pueden poner En ejecución Sino sudando Afanando Y trabajando Síguese Que aquellos Que la profesan Tienen Sin duda Mayor trabajo Que aquellos Que en sosegada Paz y reposo Están rogando A Dios Favorezca A los que poco puede No quiero yo decir Ni me paso por el pensamiento Que es tan buen estado El del caballero andante Como el del encerrado religioso Solo quiero inferir Por lo que yo padezco Que sí Sin duda Es más trabajoso Y más aporreado Y más hambriento Y sediento Miserable 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 Roto Y piojoso Porque no hay duda Sino Que los caballeros andantes Pasados Pasaron mucha mala aventura En el discurso De su vida Y si algunos Subieron a ser emperadores Por el valor de su brazo A fe que les costó Buen porqué De su sangre Y de su sudor Y que si a los que a tal Trado subieron Le faltaron encantadores Y sabios Que los ayudaran Que ellos quedaran Bien defraudados De sus deseos Y bien engañados De sus esperanzas De ese parecer estoy yo Replicó el caminante Pero una cosa Entre otras muchas Me parece muy mal De los caballeros andantes Y es que Cuando se ven en ocasión De acometer Una grande Y peligrosa aventura En que se ve Manifiesto peligro De perder la vida Nunca en aquel instante De acometella Se acuerdan De encomendarse a Dios Como cada cristiano Está obligado a hacer En peligros semejantes Antes Se encomiendan A sus damas Con tanta gana Y devoción Como si ellas fueran Su Dios Cosa que me parece Que huele algo A gentilidad Señor Respondió Don Quijote Eso no puede ser Menos en ninguna manera Y caería en mal caso El caballero andante Que otra cosa hiciese Que ya está En uso y costumbre En la caballería andantesca Que el caballero andante Que al acometer Algún gran fecho De armas Tuviese su señor Adelante Vuelva a ella Los ojos Blanda y amorosamente Como que le pide Con ellos Le favorezca Y ampare En el dudoso Trance que acomete Y aún si nadie Y aún si nadie Le oye Está obligado A decir Algunas palabras Entre dientes En que De todo corazón Se le encomiende Y de esto Tenemos innumerables Ejemplos En las historias Y no se ha de entender Por esto Que han de dejar De encomendarse a Dios Que tiempo y lugar Les queda Para hacerlo En el discurso De la obra Con todo eso Replicó el caminante Me queda un escrúpulo Y es que muchas veces He leído Que se traban Palabras Entre dos andantes Caballeros Y de una en otra Se les viene A encender la cólera Y a volver los caballos Y tomar una buena pieza Del campo Y luego Sin más ni más A todo correr de ellos Se vuelven a encontrar Y en mitad de la corrida Se encomiendan A sus damas Lo que suele suceder Del encuentro Es que uno cae Por las ancas del caballo Pasado con la lanza De lo contrario De parte a parte Y al otro Le viene también Que a no tenerse En las crines del suyo No pudiera dejar De venir al suelo Y no sé yo Cómo el muerto Tuvo lugar Para encomendarse a Dios En el discurso De tan acelerada obra Mejor fuera Que las palabras Que en la carrera gastó Encomendándose a su dama Las gastara En lo que debía Y estaba obligado Como cristiano Cuanto más Que yo tengo para mí Que no todos Los caballeros andantes Tienen damas A quien encomendarse Porque no todos Son enamorados Eso no puede ser Respondido En Quijote Digo que no puede ser Que haya caballero andante Sin dama Porque tan propio Y tan natural Les es a los tales Ser enamorados Como al cielo Tener estrellas Y a buen seguro Que no se haya visto Historia donde se halle Caballero andante Sin amores Y por el mismo Y por el mismo caso Que estuviese sin ellos No sería tenido Por legítimo caballero Sino por bastardo Y que entró En la fortaleza De la caballería Dicha No por la puerta Sino por las bardas Como salteador Como salteador Y ladrón Con todo eso Dijo el caminante Me parece Si mal no me acuerdo Haber leído Que don Galahor Hermano del valeroso Amadís de Gaula Nunca tuvo Dama señalada A quien pudiese Encomendarse Y con todo esto No fue tenido en menos Y fue un muy valiente Y famoso caballero A lo cual respondió Nuestro don Quijote Señor Una golondrina sola No hace verano Cuanto más Que yo sé que de secreto Estaba ese caballero Muy bien enamorado Fuera que aquello De querer bien A todas Cuantas bien le parecían Era condición natural A quien no podía Ir a la mano Pero en resolución Averiguado está muy bien Que él tenía una sola A quien él Había hecho Señora de su voluntad A la cual se encomendaba Muy a menudo Y muy secretamente Porque se preció De secreto caballero Luego Si es de esencia Que todo caballero andante Haya de ser enamorado Dijo el caminante Bien se puede creer Que vuestra merced lo es Pues es de la profesión Y si es que vuestra merced No se precia De ser tan secreto Como don Galahor Con las veras Que puedo le suplico En nombre de esta compañía Y en el mío Nos diga el nombre Patria Calidad y hermosura De su dama Que ella se tendría Por dichosa De que todo el mundo Sepa que es querida Y servida De un tal caballero Como vuestra merced parece Yo no podría afirmar Que los poetas Que los poetas dan A sus damas Que sus cabellos Son oro Su frente Campos elíseos Sus cejas Arcos del cielo Sus ojos Soles Sus mejillas Rosas Sus labios Corales Perlas Sus dientes Alabastro Su cuello Mármol Su pecho Marfil Sus manos Su blancura Nieve Y las partes Que a la vista humana Encubrió la honestidad Son tales Según yo pienso Y entiendo Que sólo la discreta Consideración Puede Encarecerlas Y no compararlas El linaje Prosapía Y alcurnia Querríamos saber Replicó Vivaldo A lo cual Respondió Don Quijote No es de los antiguos Curcios Gallos Y cipiones Romanos Ni de los modernos Colonas Y ursinos Ni de los Moncadas Y requesenes De Cataluña Ni menos De los Rebellas Y Villanovas De Valencia Palafoxes Nuzas Rocavertis Corellas Lunas Alagones Urreas Foces Y burreas De Aragón Cerdas Manriques Mendozas Y Guzmanes De Castilla Alencastros Payas Y Meneses De Portugal Pero es de los Del Toboso De La Mancha Linaje Aunque moderno Tal Que puede dar Generoso principio A los más ilustres Familias De los venideros Siglos Y no se me replique En esto Si no fuera Con las condiciones Que puso Cervino Al pie Del trofeo De las armas Y Orlando Que decía Aunque el mío Es de los cachopines De Laredo Respondió el caminante No los haré yo poner Con el Toboso De La Mancha Puesto que para decir Verdad Semejante apellido Hasta ahora No ha llegado A mis oídos Como eso no habrá llegado Replico Don Quijote Con gran atención Iban escuchando Todos los demás La plática De los dos Y aun hasta Los mismos cabreos Y pastores Conocieron la demasiada Falta de juicio De nuestro Don Quijote Solo Sancho Panza Pensaba que cuando Su amo decía Era verdad Sabiendo él Quién era Y habiéndole Conocido desde Su nacimiento Y en lo que dudaba Algo era En creer Aquello de la linda Dulcinea del Toboso Porque nunca tal nombre Ni tal princesa Había llegado jamás A su noticia Aunque vivía Tan cerca del Toboso En estas pláticas Iban cuando vieron Que por la quiebra Que dos altas montañas Hacían Bajaban hasta Veinte pastores Todos con pellizcos De negra lana Vestidos y coronados Con guirnaldas Que a lo que después Pareció Era cual de tejo Y cual de ciprés Entre sí De ellos Traían unas andas Cubiertas de mucha diversidad De flores y de ramos Lo cual visto Por unos cabreros Dijo Aquellos que allí vienen Son los que traen El cuerpo de Grisóstomo Y el pie de aquella montaña Es el lugar Donde él mandó Que le enterrasen Por esto Se dieron priesa A llegar Y fue a tiempo Que ya Los que venían Habían puesto las andas En el suelo Y cuatro de ellos Con agudos picos Estaban cavando La sepultura A un lado De una dura peña Recibiéronse Los unos y los otros Cortésmente Y luego Don Quijote Y los que con él venían Se pusieron a mirar las andas Y en ella Vieron cubierto de flores Un cuerpo muerto Vestido como pastor De edad Al parecer De treinta años Y aunque muerto Mostraba que vivo había sido De rostro hermoso Y de disposición gallana Alrededor del tenía En las mesmas Anda algunos libros Y muchos papeles Abiertos y cerrados Y así Los que estos miraban Como los que abrían La sepultura Y todos los demás Que allí había Guardaban un maravilloso silencio Hasta que uno De los que al muerto Crujeron dijo al otro Mira bien Ambrosio Si este es el lugar De Crisóstomo Dijo Ya que queréis Que tan puntualmente Se cumpla lo que dejó Mandado en su testamento Este es Respondió Ambrosio Que muchas veces En él Me contó Mi desdicha Amigo La historia De su desventura Allí me dijo El que vio la vez primera A aquella enemiga mortal De linaje humano Y allí fue también Donde la primera vez Le declaró su pensamiento Tan honesto Como enamorado Y allí fue La última vez Donde Marcela Le acabó De desengañar Y desdeñar De suerte Que puso fin a la tragedia De su miserable vida Y aquí En memoria de tantas desdichas Quiso El que le depositasen En las entrañas Del eterno olvido Y volviéndose A Don Quijote Y a los caminantes Prosiguió diciendo Este cuerpo Señores Que con piadosos ojos Estáis mirando Fue depositario De un alma En quien el cielo Puso infinita parte De sus riquezas Ese es el cuerpo De Disóstomo Que fue único En el ingenio Solo en la cortesía Extremo en la gentileza Fénix en la amistad Magnífico sin tasa Grave sin presunción Alegre sin bajeza Y finalmente Primero en todo Lo que es ser bueno Y sin segundo En todo lo que fue Ser desdichado Quiso bien Fue aborrecido Adoró Fue desdeñado Rogó una fiera Importunado Mármol Corrió tras el viento Dio voces A la soledad Sirvió la ingratitud De quien alcanzó Por premio Ser despojos De la muerte En la mitad De la carrera De su vida A la cual dio fin Una pastora A quien él Procuraba eternizar Para que viviera En la memoria De las gentes ¿Cuál lo pudieran Mostrar bien Esos papeles Que estáis mirando Si él no me hubiera Mandado Que los entregara Al fuego En habiendo entregado Su cuerpo Por la tierra De mayor rigor Y crueldad Usaréis vos Con ellos Dijo Vivaldo Que es un mismo dueño Pues no es justo Ni acertado Que se cumpla La voluntad De quien lo que ordenaba Fuera de todo Razonable discurso Y no le tuviera Buen augusto César Si consintiera Que se pusiera En ejecución Lo que el divino Mantuano Dejó en su testamento Mandado Así que Señor Ambrosio Ya que deis el cuerpo De vuestro amigo A la tierra No queráis Dar sus escritos Al olvido Que si él ordenó Como agraviado No es bien Que vos cumpláis Como indiscreto Antes haced Dándole a vida A estos papeles Que la tenga siempre La crueldad de Marcela Para que sirva De ejemplo En los tiempos Que están por venir A los vivientes Para que se aparten Y huyan de caer Semejantes despeñaderos Que ya sé yo Y los que aquí venimos La historia de este Vuestro enamorado Y desesperado amigo Y sabemos la amistad vuestra Y la ocasión de su muerte Y lo que dejó Mandado al acabar De la vida De la cual Lamentable historia Se puede sacar Cuanta haya sido La crueldad de Marcela El amor de Grisóstomo La fe de la amistad vuestra Con el paradero Que tienen Los que a rienda suelta Corren por la senda Que el desvariado amor Delante de los ojos Les pone Anoche supimos La muerte de Grisóstomo Y que en este lugar Había de ser enterrado Y así De curiosidad Y de lástima Dejamos nuestro Derecho viaje Y acordamos De venir a ver Con los ojos Lo que tanto Nos había lastimado En oillo Y en pago De esta lástima Y del deseo Que en nosotros Nació de Remediaia Si pudiéramos Te rogamos O discreto Ambrosio A lo menos Yo te suplico De mi parte Que dejando de abrazar Estos papeles Me dejes llevar Algunos de ellos Y sin aguantar Que el pastor respondiese Alargó la mano Y tomó alguno De los que más cerca estaban Viendo lo cual Ambrosio dijo Por cortesía Consentiré que os quedéis Señor Con los que ya habéis tomado Pero pensar Que dejaré de abrazar Los que queden En pensamiento vano Vivaldo Que deseaba ver Los papeles que decían Abrió luego Llegó el uno de ellos Y vio que tenía Por título Canción desesperada Oyólo Ambrosio Y dijo Ese es el último papel Que escribió El desdichado Y porque veáis Señor En el término Que le tenían Sus desventuras Leedle De modo Que seáis oído Que bien Os dará luego A ello El que tardare En abrir la sepultura Eso haré yo De muy buena gana Dijo Vivaldo Y como todos Los circunstantes Tenían el mismo deseo Se le pusieron A la redonda Y él Leyendo en voz clara Vio que así decían